The White Shadow Calando con nuevas llantas Vamos a ver Cómo se siente con estas llantototas Con las llantas del Shell ¡A la chingada! Y luego de noche ya no vemos nada Pero qué buena quemada Como son llantas ajenas le puedes dar sin miedo No hay pedo pero vamos por un tiempazo Esta White Shadow tiene un tiempo de 8.20 8.20, 8.25, 8.28 No recuerdo cuál Ahorita está el clima inmejorable Está frío, está fresco La pista está limpia Las llantotas del Shelby están increíbles Es el mismo piloto Es el mismo piloto que acaba de hacer 8.60 en el Shelby Perdón, 7.60 Es la única persona que se atreve a conducir ese carro Ahora lo va a hacer con su propio carro Con su colorado White Shadow Esperamos Tiempos mejores de 8.20 Con un poco de suerte Con Dios por delante Se arma la machaca Se agarró de una forma impresionante Tiempo Tiempo 8.08 8.08 Nuevo récord para esta misma ¡Gracias! ¡Gracias!